En el pequeño pueblo de Salinas, en Barahona, Johnny, de 25 años, era conocido como uno de los huevedoce, debido a que su pene comenzó a desarrollarse de manera visible, solo cuando cumplió sus 12 años de edad. Yo andaba aquí, era como una muchachita, y iba a mi escuela con una falda, sino con un vestido. Educado por sus padres como una niña, fue a sus 12 añitos cuando decidió que su género ya no sería el femenino. Yo, cuando me toqué mi parte, yo vi que yo tenía dos bolas ahí, digo yo, pero las niñas no tienen esto. Y yo, pero yo no soy una niña, y se lo dije a la madre mía. Y ella me dijo, yo te lo caes. Pues yo, ¿cómo que yo te lo caes? Y eso que me está creciendo ahí, pues entonces hubo un nacido. Hasta las Salinas, Barahona, una comunidad en la cual ya los casos de hermafroditismo parecen no llamar la atención. El 10 de octubre del pasado año, la producción del programa Zona 5 presentó este preocupante caso, y los de otros niños con problemas semejantes en la localidad sureña, consultando también a especialistas que confirmaron que los problemas de desarrollo en los genitales de los menores eran causados por padecer hemafroditismo. La problemática parece tornarse común entre los pobladores de la comunidad paraonera de Salinas, en el llamado Sur Profundo, donde algunos aseguran que se debe a la cercana presencia de minas de sal Larimar y otros yacimientos. Es una enzima que se produce muy poco en el organismo y da como manifestación alteraciones en los genitales masculinos. Estas alteraciones son una poca sensibilidad a las hormonas masculinas y por lo tanto no hay un desarrollo adecuado de los genitales masculinos externos. Cuando es un niño pequeño que no sabe su identificación sexual, entonces usted manda a hacer un cariotipo. Eso es un examen donde se determinan sus cromosomas. La mujer, todos sus cromosomas son XX, pero en el hombre, el último es XY. Si en ese niño, cuando yo mando a estudiar, me sale que tiene un XY ese varón. No importa la edad que tenga. Llevar en su cuerpo el órgano reproductor de un solo género sexual se convertía hasta el momento en el único sueño de Johnny, pero las pocas probabilidades de recibir una operación alejaban sus esperanzas. Todo parecía indicar que seguiría siendo felícita durante toda su vida. Que me ayuden a operarme si se puede, en el nombre de Dios. Porque, como le digo, yo, a veces yo enamoro a una muchacha y hay una muchacha de aquí que andan con amiguitas y uno se le enamora. Y una vez ellas preguntan, ¿y es? Y una vez no. Zona 5, en un intento por buscar solución a la difícil situación de Felicita, pudo comprobar que el doctor Cruz Geminian, dando cumplimiento a la promesa que hizo ante las cámaras de este espacio, visitó el pueblo de Salinas y, gracias a la solidaridad de una batería de médicos expertos, finalmente hizo realidad el anhelo de Johnny. Siento ya que yo no soy dos personas, soy una sola persona. Finalmente, hace solo algunos días, este joven fue intervenido quirúrgicamente. Pero este joven era un caso especial, porque normalmente el mejato urinario, o sea, el conducto por donde sale la orina o pipí, debe ser por la punta del clituré, que es el pene. No era así. Lo que hicimos fue removerle la vulva con la vagina y dejar el espacio para que los urólogos, porque esto lo hicimos un equipo de profesionales capacitados en el área, que los urólogos trabajaran en lo que es la inserción del mejato urinario. Nosotros tuvimos que trabajar y hacer una nueva uretra para insertarla hasta el mejato de la parte que pertenece al pene, aunque uno de los problemas que presentamos en el procedimiento fue que el paciente tenía un micropene. Debido a su complejidad, la operación duró alrededor de seis horas. Tanto a Johnny como a los médicos solo les queda esperar su pronta recuperación para determinar más adelante su grado de fertilidad. No te puedo asegurar que tenga hijo, no, pero ya puede tener relaciones y sobre todo tiene una pareja más masculina que anteriormente ya no tiene va a ir. Claribel, aunque por mucho tiempo dudó del padecimiento de su hijo, no puede esconder alegría y el agradecimiento al saber que la carga que durante años llevaba Johnny le fue removida. Va a levantar su cabeza en harto para que cuando esté con los amigos no baje la cabeza. Yo me siento muy alegre por eso. Especialistas aseguran que posiblemente se trate de un caso único de hermafroditismo en República Dominicana. En este caso, con 26 años, ya es un poquito más difícil porque, por ejemplo, aunque él tenía los testículos bien formados, el testículo estaba en el canal inguinal, a lo que correspondía a los labios mayores de la vagina que tenía, que realmente no es una vagina. Entonces, eso hace que la temperatura del cuerpo produzca cambio en el tejido testicular, porque la temperatura del cuerpo en la parte superior es muy alta para las células testiculares. Una condición que le impedía llevar una vida como cualquier persona de su edad. Aunque decidió vivir como niño, en su organismo no existía una clara evidencia de si era hombre o mujer. Pero hoy, Johnny puede sentir la felicidad de que podrá salir a las calles sin ser avergonzado ni conocido por el desagradable sobrenombre de uno de los Juevedoce de Barahona. Si no es porque ustedes tiran eso por el canal de la televisora. No me habían ayudado por el canal 5, porque mucha gente tal vez me habían visto a mí en la calle, pero nunca iban a hacer nada por mí. Y yo te agradezco con todo mi corazón. La producción del programa Zona 5 continuará dando seguimiento a este caso y también a las condiciones de Carlitos y Diego, dos niños que continúan viviendo con dos sexos, llevan vulvas y testículos. Igual que Johnny, anhelan encontrar una solución definitiva a su mal congénito. En el caso de Johnny, ahora le toca enfrentar un nuevo y complicado problema. Aunque en su cédula de identidad electoral dice que es mujer, sus órganos genitales dan fe de que es un hombre con todo un futuro por delante.